Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Aprenda a manejar de manera efectiva su equipo de ventas con la especialización en gerencia comercial que ofrecen la Cámara de Comercio y la Universidad de La Sabana. Brinda elementos de metodología, de manejo de dirección, de empoderamiento de los comerciales para realmente conseguir resultados. El programa va dirigido a directores y gerentes de áreas comerciales, jefes de ventas y empresarios que quieran profundizar en temas comerciales. La especialización ha sido pionera al abordar el área comercial y traer docentes reconocidos a nivel nacional. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.